¡Buenas, muy buenas! Bienvenidos a La Guarea del Comi. ¿Qué tal? Son las 7 de la mañana. Pues un día más, un lunes más, en estos paseos comiqueros que hacemos por aquí, por estos lares. Y hoy vamos a pasear por lo que queda de semana de octubre. Es decir, hoy 28 de octubre hasta el 31, que cae en jueves, jueves 31. Entonces vamos a ir viendo un poquito qué me llama la atención, qué me deja de llamar. Recordaros que pondremos en lista números unos, series que cierran, o incluso algún tomo que otro que me llame un poquito la atención. Entonces, dicho esto, intro y empezamos. ¡Buenas, muy buenas! Soy Widos y esto es La Guarida del Comi. Bien, pues ya estamos aquí. Es la semana 44. Estamos a la semana 44 del año. Y antes de empezar, primero de todo, vamos a poner esto de aquí. ¡Pum! ¿Qué me llama la atención? Lo veo, lo quiero. Ahora solo falta que me toque la lotería. Aunque deciros que esta semana tampoco puede tocar el segundo premio. Una cosa así, porque tampoco hay mucho para venirnos arriba. Entonces así ya podéis aprovechar esta semana. Si no hay nada que os llame la atención, pues bueno, puedes recuperar títulos que siempre los vais dejando en segundo plano. Y dices, ¡Ostras! Ya lo cogeré, ya lo cogeré. Pero aún así, esta semana sí que hay alguna cosa que otra interesante. Entonces no sé yo, que puede ser que haya acertado en todo lo que os enseñe. Y dices, pues hombre, pues va cargadita. Parece que no, pero va cargadita. Ya tenemos puesto esto de aquí. Nos falta el panel mágico. Aquí lo tenemos, panel mágico. Estupendísimo. Pues bueno, pues empezando hoy lunes 28, la primera, la primer título que nos sale es este de aquí. Que es, eh, Ina mala sort. Eh, qué mala suerte. Es un título, es un cartoné de 80 páginas. Es, eh, como podéis deducir, pues es en catalán. Y está dirigido para los más peques de la casa. O sea, de, a partir de ocho años o así. Y nos presentan de forma más graciosa, pues un poco, eh, diferentes eventos que han pasado durante, durante la historia. O personajes que nos los pondrán ahí en unas situaciones un poco graciosas, pero a la par que van a ir informando, ¿no? Pero bueno, básicamente os lo destaco, pero no lo pongo en lista. Es decir, que empezando lo de siempre, que si no lo pongo en lista, pues ya sabéis que toca, ¿no? Bien, pues siguiente línea que ya veis que va esto muy lanzado. Porque el 28 de octubre enganchamos también el 29 y ya entramos en el 30. Destacar de aquí, vamos a destacar, vamos a poner cosas en lista. Y también voy a dar, espérate, hola, Windows Editor, ¿qué tal, eh? Qué ilusión, seguramente cuando lo estés preparando. Que ahora te va a tocar trabajar. Venga, va, que ahora te explico. Bien, pues tenemos este título de aquí, este título, Night Town, de la editorial Tengu, que sale el 28 del 10. He estado, es decir, hoy lunes, ¿no? He estado mirando en la página oficial de Tengu Ediciones y hay otro título. ¿Qué pasa? Que aquí en Wacom está marcado que ya ha salido el 25, pero la semana pasada no lo pusimos en lista y a mí me llama la atención. O juraría que no lo habíamos puesto en lista. Pero bueno, ahora, como yo ya he avisado a Windows Editor, aquí al lado, al lado de Night Town, nos pondrán la otra opción, que es un manga que nos trae también Tengu, que es la mansión de los horrores. Entonces, son dos opciones que yo pondría en lista. Night Town, un cartoné de 84 páginas, autores españoles. Tenemos a Antonio Satch como guionista, que es novelista, es escritor también de cómics. Tiene una novela que es el origen, ¿cómo era? A ver si me acuerdo. Drácula, año cero, creo que era. Era como un origen de Drácula. Y luego tenemos en el dibujo a Melanie Badosa. Melánima Dosa. Espero no me haya equivocado bien del nombre. O sea, no me haya equivocado del nombre, ¿no? Melánima Dosa. Melánima Dosa nos viene de... Es ilustradora y nos viene de trabajos con libros para infantil y juvenil. Y ahí ha hecho varias cositas. Y bueno, estos dos se han unido y han dicho, vamos a hacer Night Town. Y ha salido esta historia que básicamente os vais a encontrar una distopía, una historia autoconclusiva donde se acompaña a una proyectista de cine junto a un chaval dueño de una tienda de cómics que se ven inmersos en medio de varios asesinatos que están habiendo en esta ciudad loca. Es una opción para Halloween muy buena porque, ya te digo, es tomo único autoconclusivo. Y la de al lado, que en todo momento estáis viendo aquí, La Mansión de los Horrores, pues es un manga de tomo único de un conglomerado, un conjunto de historias cortas de terror al más estilo jungito y que no está nada mal, no pinta nada mal. Entonces, tanto una como la otra la pondríamos en lista. Y bueno, como hemos agregado dos títulos ya en esta línea de aquí y lo demás, pues a ver, Los Incorregibles, Home Homes, es una historia que sigue, que realmente aquí te lo pintan como tomo único, pero es una secuela de otra historia que tenéis por ahí, de dos chicos que se casan y que les pasan cosas. Y bueno, y aquí es un poco el día a día que van a tener viviendo juntos. Pero sin más, que tampoco no es que me llame mucho la atención. Luego tenemos coleccionable Asterix y los vikingos, que juraría que esto lo vimos la semana pasada. Entonces, no voy a hacer corte porque sí que hemos agregado dos títulos, pero vamos a pasar de línea. Siguiente línea, estupendísimo, nos hemos plantado ya al 30 de octubre, este miércoles. Y a ver, de CC, pues tenemos aquí para los más pequeños de la casa el Sonic, pero es un número 62, entonces poco caso le vamos a hacer el Amanecer DC en Action Comic, volumen 2, que es esto que ahora nos agrupan las grapas en tomos de tapa blanda. Sin más, luego el poder absoluto, que aquí nos lo ponen SC, este cartoné de 128 páginas, que nos lo ponen así en grande, lo es Pacheco y Merino, para que digamos, hostia, los autores, qué guapo, esto, esto lo pillo. Bueno, pues que sepáis que esto ya salió en el 2011 por Planeta a unos 16 pavos. Ahora nos lo saca SC a unos 20. No es muy descabellado la subida que ha habido, pero bueno, hay una subida por medio. ¿Qué podemos destacar de aquí? Porque es un título que os voy a destacar, pero no poner en lista, ya os avanzo. Podemos destacar aquí el dibujo espléndido, estratosférico de Pacheco. La historia, por premisa, pinta bien o pintaría bien, lo que pasa que como ya hay gente que ya lo ha podido leer, yo en este caso no lo he leído, pero sí que me he informado un poquito para hablaros o ver si era aconsejable o no era aconsejable. Y por lo que he estado viendo, la gente comenta, pues bueno, que es un poco de desvarío, que lo que es la historia aflojea, que el fuerte es el dibujo. Historia o premisa, básicamente, pues los villanos del siglo 31 deciden hacer un salto temporal e ir a parar, pues a hacer de cuidadores o ser los padres de Batman y Superman y educarlos así. Se ve que es un poco confusa la historia, hay varios saltos temporales, te aparece por ahí luego Kamandi, diferentes, o sea, te van situando en diferentes sitios, en estos saltos temporales, pero que bueno, que se diluye la historia, que sí, que bueno, puede estar bien, pero que destacamos dibujo. Entonces, en este caso yo os destaco el título, pero no lo pongo en lista. Menuda chapa que os estoy dando, como se nota que va flojete la semana y digo, venga, para que podáis por lo menos, mientras estéis desayunando o de trayecto al trabajo o a ir al colegio para llevar a los peques o incluso para ir al instituto donde sea, yo qué sé, lo que tengáis un trayecto un poquito largo de buena mañana, pues que tengáis algo para escuchar y decir, mira el tito Guidos, las cosas que se explica, que ya no sabe qué decir. No, bueno, venga, en serio, vamos a seguir vamos a seguir un poquito más a ver qué hay. Que repito, recordad, ahora mismo hemos agregado dos que son de Tengo Ediciones para la época esta de Halloween, o sea, la tenemos, pero van a haber más cosas, porque he hecho ahí un repasillo y por lo menos un par de cositas más interesantes también las tenemos. Venga, vamos a seguir, a ver si llegamos a ellas. Pues lo dicho, que de esta línea hemos destacado lo del poder absoluto por tema de dibujo, pero lo demás, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Siguiente línea, seguimos en 30 de octubre y ves lo que os decía, aquí hay cosas interesantes. Cosas, lo digo en plural y realmente hay una que podemos destacar, que es este de aquí. Free Day, de Ed Brubaker, dibujo de Marcos Martín y Munsta Vicente. Si cargas sería estupendísimo, si no, pues Guido Editor le tocará le tocará un poco trabajar. Y a ver, vamos a ver si lo podemos ayudar un poco a Guido Editor. Ya lo tiene aquí, tenemos aquí, Free Day. A ver, lo voy a poner en lista, ya os aviso. Viene en formato rústica, es el tercer volumen. Acaba serie, acaba, esta es una trilogía donde nos presentan a unos chavales jóvenes detectives que desentramaban misterios. Pero bueno, aquí ya están un poco más creciditos, realmente. Aquí nos lo plantean ya, que ya están en universidad, vuelven a su casa por Navidad, como el turrón, y les van pasando cosas y entonces tienes, pues bueno, estas historias cortas, estos pequeños misterios que te van a ir planteando durante estos tres tomos. ¿Qué pasa? Que en este caso nos viene en papel, indico en papel, por la editorial Maymes Gibras, es decir, nos viene en catalán. Pero, pero la gente que quiera o quiera leerlo, le llame la atención, está lo que es la página, el Planet Syndicate, donde ahí podéis encontrarlo en inglés y en castellano. Esta página web es donde podéis encontrar diferentes títulos que podéis leer, digamos, y pagar un precio justo donde creáis vosotros oportuno. Eso sí, lo tenéis que leer en digital, básicamente. Pero bueno, lo dicho, Frida y lo vamos a poner en lista. Y seguimos o saltamos a la siguiente línea que no de día. A ver, ¿qué opciones más tenemos este 30 de octubre? Pues, la verdad, mira, tenemos un 16, un 5, que sigue en series, luego el color del agua, que a mí particularmente no me llama mucho la atención. Gustos colores. Pues, Joker tampoco. El Sandman. Obra completa, pero bueno, esto es Noches Eternas, que deriva de lo que es la colección de Sandman. Y esto es un hibiri. Esto de aquí, que es el decesos. La saga completa, cartoné, 912 páginas de decesos. Si no lo habéis comprado, ni en grapa, ni en pocket, ni en cartoné, ni en cartoné, ni en deluxe, pues bueno, pues ahora tenéis el jíbaro. Y ya el año que viene, pues si no sacan el jíbaro, porque ya han sacado muchas cosas, pues yo que sé, os sacarán un desmontable de decesos para que lo vayáis montando página a página o elige tu aventura. Yo que sé. Como veis, reciclan un poquito títulos. Un saludo, ¿qué tal? Ese cuchillo de buena mañana. Bueno, va. Vamos a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, pues siguiente línea que seguimos 30 de octubre. Que parece que todo se agombra, se une, ¿no? Para sacarlo todo el mismo día. Por Dios, qué cansinos, pero yo que sé, repartirlo un poco. Que sí, que ya lo sé, que el viernes es fiesta. Que por cierto, ¡el viernes es fiesta! Es que no me llama nada la atención. A ver, tenéis grapa regular de Batman, luego tenéis el coleccionable, que es el número 5, luego tenéis una agrupación de los tres primeros años de Batman, cartoné, 296 páginas. Bueno, vale, si no tenéis nada, nada de Batman, pues bueno, ahí es una opción. Pero, ¿poner, poner en lista? No voy a poner en lista. 31. Hemos llegado el 31 de octubre. Halloween. Y vamos a agregar algo de Halloween que hay aquí. No, pero sí que vamos a agregar cosas. Vamos a agregar dos títulos. Que ya está bien. No está nada mal. Vamos a empezar por el primero, que también es uno de sus primeros títulos que encontramos en Pica Ediciones. Tenemos Wistoria, Wistoria, Wannan's World. Esto es un shonen, sí que sería abierta, tenéis anime de esta serie, y es un shonen de fantasía, que tira mucho de clichés, ¿de acuerdo? Tira mucho de clichés, pero eso no quita que sea bastante entretenido. Tenemos a un chaval que quiere ser el mago máximo estupendo, pero no puede utilizar magia, no tiene poderes per si que utiliza su espada en mano y artilugios, y luego está en una especie como de escuela mágica, y le van pasando cositas, nos potencian pues el espíritu de superación, ¿no? Y todo lo que engloba a los típicos shonen así, que te ponen ahí los pelos de punta, y dices, ¡venga, ánimo! ¡Tú puedes, campeón! Pues esto mismo, es Wistoria. Entonces, es número uno, lo vamos a poner en lista. Aquí, lo vamos a poner en lista. ¿Qué más vamos a poner en lista? Pues bueno, mira, vamos a poner este de aquí, The Last American. Esto nos lo trae Cartem, es un one-shot, un cartoné, 136 páginas, y esta historia es una historia posapocalíptica, donde tenemos a un capitán del ejército de los Estados Unidos, que ha sido criogenizado y despertado después de 20, 30 años, mediante, bueno, lo despiertan unos robots, y le encargan la misión de buscar supervivientes. Como veis, estaréis viendo, el dibujo no está nada mal, los autores, tenemos a John Wagner, Alan Grant, Mike Magon, ¿qué quiero decir? Tenemos a autores bastante potentes en este one-shot que pinta interesante, cuanto menos, entonces, lo vamos a poner en lista. Luego más, lo que más nos está saliendo, pues el Smile número 4, que como es serie abierta, es número 4, no va a entrar en lista, King of King, King of King, que creo que esto aún está abierto, de Ibrea, entonces, bueno, lo destacamos, pero poco más. Luego Dolmen, un número 7, y luego este Mutz, que vemos aquí, este Mutz, que ya lo habíamos visto en otras semanas, movimiento de fechas. Entonces, subimos de línea, uy, sí, lo hemos hecho, lo hemos hecho bien, no os preocupéis, que lo hemos hecho bien, hemos subido a saco de línea, ¿por qué? por la sencilla razón, que ya habíamos agregado dos títulos. Y en esta línea, a ver, podemos destacar, aunque yo juraría, si mi memoria no me falla, que estos títulos ya los destacamos la semana pasada, es decir, que ha habido un retraso de publicación, y estoy hablando de estos dos títulos de yermo, que es Las Tierras de Ogón, que hay muchas ganas de captar este segundo, a ver si el comisario ya me lo tiene por ahí, y luego Cleopatra, la reina, la reina fatal, volumen 2, de esta colección de Las Reinas de Sangre. Los he destacado, pero lógicamente no los pongo en lista, y por lo demás, pues bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguiente línea, ahora ya en este paseo que vamos haciendo por estas novedades, mediante esta página, esta aplicación, que es Wacom, pues acaban de tener aquí fechas ya medio en firme, hasta el 31, luego ya los otros títulos están por definir, es decir, que nos vamos a plantar en esta línea de aquí, pero bueno, ya os avanzo que de esta línea de aquí tampoco no va a entrar nada, porque no entra dentro de nuestros parámetros de lista, porque tenemos un número 3, un 5, un 4, un 12, y luego Batman, el resto es silencio de Dolmen, que bueno, a ver, ya que va flojete, pues lo podemos, lo podemos remarcar por aquí, es un cartonet de 352 páginas, y a ver, un PvP de 29, 90, por lo que veo aquí, y que nos pone, vamos a ver, realiza un extenso repaso a lo más de 85 años de trayectoria, vale, es un repaso a los más de 85 años de trayectoria del caballero oscuro en el cómic, en el cine, en televisión, y diseccionando la esencia del héroe de DC, pues bueno, pues esta es la opción que nos trae Dolmen en formato cartonet, os lo destaco, pero no lo pongo en lista, es más, vosotros lo pondréis en lista, este, yo es que creo que lo destaco y poco más, de verdad, bueno, pues hasta aquí este paseo por las novedades, espero que os haya dado tiempo de almorzar, tomarse café, zumo, lo que sea, o que hayáis llegado bien al trabajo, ya con las pilas un poco cargadas, luego de estar escuchando alguna cosita de cómic que otra, deciros que la lista han quedado cinco títulos, han habido dos o tres, tres títulos de series nuevas, una que cerraba, The Brubaker, y alguna cosita, sí, ya te digo, cinco títulos en sí han salido, que no está mal para ser esta semana más cortita, este final de octubre, poco más, no me voy a liar mucho, pero deciros que esta noche tenemos nuevo programita de El Reto, volvemos a la carga a las diez de la noche, os espero a todos, y nada, lo dicho, un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!